Música Y pues bueno amigos, que pasa, muy buenas a todos y aquí estamos con la tercera parte De Spocky House, vamos allá entonces, aquí estamos ya con la tercera parte Y pues bueno, vamos a donde nos habíamos quedado, en el cuarto 250 Sí, habíamos quedado ahí, continuar, vamos allá Y habíamos quedado aquí con el cuadro de Spocky, joder Qué bonita que es Spocky, es muy muy mona Pero bueno, vamos allá, oh otra vez, oh otra vez estos cuartos tío No es por acá, anda toma por culo, anda toma por culo, joder No, espera, ¿qué estoy haciendo por acá? Por el medio, izquierda, anda ya Por el medio otra vez, ¿verdad? No, por el medio y por la derecha Y ahora debe ser por... Ay amigo, ok Vale, lo descifré, será por la izquierda Oh, oh, perfecto, a la primera Bueno, ya después, el primer tramo no fue la primera Pero después sí, eh Ok, vamos, vamos rápido Joder, no sé qué clase de bicho pueda salir aquí Uf, ya vamos bastante avanzado ya en cuanto a cuartos Sí, sé que son mil, pero pues hombre, no vamos mal igualmente Tenemos bastantes cuartos ya Y pienso llegar hasta el 400 el día de hoy Uh, sí, pienso hacer 150 cuartos más Y pues bueno, vamos allá Aquí tenemos... Parece generadores o no sé qué pedo Estas cosas ahí Estas cosas aquí que son como cilindros Bueno, no son exactamente cilindros, ¿no? Pero son como octógonos O yo qué sé Sí, sí, seguramente me voy a preocupar por eso ahora Lo que sean, ¿verdad? Joder, tío Tócate los huevos Me tengo que fijar en eso Joder Pero bueno, vamos a ver Tenemos alfombra Vamos a pasar de largo Estamos pasando bastante rápido De momento No quiero sobresalto después Así que mejor me cayó la boca Sí, mejor sí, ¿verdad? Pero, pues bueno Estoy grabando esto un día domingo ¿What? ¿Pero por qué empezó esa música? Ok, lol ¿Pero qué dices? Bueno, aquí tenemos tres puertas Pero vamos a cualquiera Da igual Sí, estoy grabando esto un día domingo Y aquí tranquilo, ¿no? Aquí ya de tarde Como tiene que ser Aquí grabando Bueno Diz que terror Diz que terror este juego Más que terror es ternura Pero, pues, hombre Hay algunas cosas que sí están mal rollo Como vimos en la parte anterior Que salían esas ¡Qué pedo! ¡No mames! Ok, salió la chica fantasma La que sí demostró, me acuerdo En la parte anterior ¿Se acuerdan de la computadora? Que te decían los enemigos Bueno Vale, es esa chica Ok, joder Pero me ha dejado Hecho mierda de HP Bueno, estoy recuperándome Ok, menos mal que elegí el camino correcto Joder ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, no, bueno No pasa tanto Tampoco ¡Ay, cabrón! Tranquilo Joder, ok Se me hace que esta es más rápida que el Alien ¿No? ¿Se acuerdan del Alien? Bueno No sé que me da que esta es un poco más rápida ¡Ay, joder! Casi me mata, tío Casi, casi me mata Uff Joder, la música está bien igualmente Me agrada Así Una música muy estilo 8-bit Se puede decir, ¿no? Pero me gusta Me gusta la música Aunque, bueno Te puede poner un poquito nervioso, ¿no? Sobre todo si te persiguen Y me están persiguiendo Lo sabía Ok, estos son de ya bu Este cuarto es exactamente igual que el que ya pasamos Ok, lol Bueno No es raro que hagan eso Que pongan cuartos exactamente iguales Ok Oh, terminó la música Me pregunto si al terminar la música Ya deja de aparecer la chica fantasma No lo sé Una chica parecida a Yurei O yo que sé Eh En parte, ¿no? En parte, sí Eh Eh, hey ¿Qué pasa, chaval? Me quieres asustar, campeón Bueno, estamos por llegar al cuarto 300 Ya Vamos bastante rápido Uff Pero casi Casi me joden Y eso estuvo mamón, ¿eh? Oh, otra vez las máquinas aquí de De juegos Pero no Pero no voy a otra vez a jugar ahí Pues ya jugué en las partes anteriores Oh, otra vez el monitor aquí Es el que le decía yo justamente O sea, lol Justamente que le decía yo Que ese era el monitor Que Otra vez esto Un pinche déjà vu es esto O sea, todas las mismas habitaciones O En sí las mismas habitaciones Pero creo que con diferentes estructuras Y ya está O sea, lol Pero pues bueno Eso le decía Lo del monitor que mostraba los enemigos Bueno Ahí salió la La chica fantasma, ¿no? Yo le digo así Debe tener su nombre obviamente Pero Pero yo le digo así Hoy bloqueado Ay, no mames Con... Con estos cuartos que tienen... ¡Hijo de perra! Cabrón Eso sí que me... No mames Pero qué... Deja de cansarte tan rápido Estos son... Me está devolviendo al mismo lugar Ok, esto sí que es déjà vu, ¿eh? Ajá Tenía que fijarme en esta madre, creo Ok, vale Quita, coño Ahora... No, no puedo entrar todavía Vale, ¿qué tengo que hacer para poder entrar? Pero... Ven que me estoy devolviendo Siempre al mismo lugar Pero... Ok, ahora sí puedo... Ah, no Entonces no era... Entonces se salió otra puerta Cabrón Espérate Joder Se está mamando un poquito ahora, ¿eh? Ay, joder Pero qué pedo con ese tipo que salió de la nada Me sobresaltó el cabrón, ¿eh? Se vino así ¡Bum! Directo El hijo de su madre Y que fuera... Si fuera Spocky, bueno Por lo menos es bonita Pero ese cabrón, no No, no Estaba bien feo Lol Joder, tío Eso me sobresaltó un poco Pero bueno No me quieren dejar llegar tranquilo al cuarto 300, ¿eh? Vale Otro de estos cuartos grandes Como los odio Y seguro que me está persiguiendo alguien Ok, ¿no? No, no me está persiguiendo a nadie Me anunciaba que me persigue a alguien Me anunciaba la musiquita, ¿verdad? Ahorita como no hay musiquita Pues, hombre No me persigue nadie Eh... Así que, bueno Por eso no se puede dar cuenta, ¿no? Por la música Como cuando salía el alien Pues eso, ¿no? Que sonaba una música ahí Toda inquietante de fondo Y pues, bueno Ahora sí Estamos por llegar al cuarto 300 Cuarto 299 Ok, muy fácil No me la complicaron justo antes de llegar Porque a veces te hacen eso los cabrones Y vamos a salvar Salva, cabrón Ahí está Perfecto Salvamos Oh, miren qué ternura Qué ternura aquí Los dibujos en los cuadros Que aparecen aquí en el elevador Y pues, bueno Uf, cuarto 300 ya Vamos hasta el 400 ¿Y cuánto tiempo llevamos? 6 minutos Bueno, casi 7 con la presentación Venimos bien igualmente Sí, con que duren Entre 20 y 25 minutos los videos La verdad me parece que está muy bien En la duración Sí, yo normalmente Traigo videos largos Más de media hora Bueno, no siempre Pero Ay Cabrón, arañita Tierna, pero Pero cabrón Porque te sale así de la nada Pero bueno Entonces les digo eso Que sí Que duren entre 20 y 25 minutos Los videos Me parece que es una muy buena duración No quiero extenderlos más Y 150 cuartos por video La verdad que Me parece un avance bastante bueno En apenas 20 minutos Sí, porque esto se pasa muy rápido La verdad Así que, pues, bueno Me parece que está muy bien Y por eso quiero mantener Ese ritmo en los videos Y pues, bueno Que hay texturas verdes aquí Y aquí vuelve a cambiar Ok ¡Vale! ¡Ay, joder! Con la arañita Uf Y ese sonido, tío ¡Oh! ¡Lol! Ni te había notado a ti O sea, ¿qué pedo? Ok, están saliendo como muy seguido ahorita, ¿no? Las cositas tiernas ¡Oh! ¡Qué pedo! Esto suena egipcio ¿Qué pedo? Mmm... Un poco, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Puertas bloqueadas Bueno, esta no está bloqueada Y seguramente tengo que conseguir algo aquí Ok, vale Para desbloquear la otra puerta, ¿verdad? Ok Esto ya me lo conozco en el juego Esto ya, pues, es algo Normal que te hagan aquí en el juego Ok, ahí estaba la llave Ni para qué leer las notas, ¿verdad? Pero bueno, ahí para... Pues, hombre Tampoco para pasarlas Desapercibidas tan rápido O sea, mostrarlas también Está bien, ¿no? Por si alguno la quiere leer Pausando el video Pues, hombre Pues está bien también, ¿no? Y pues, bueno ¡Ay! Otra de estas salas Ok Ah, pero aquí ya no me piden... No, espérate Espérate Aquí habrá Ajá Tengo que tomar... No, no puedo tomar eso No, pero espérate Esto es la misma sala Ah, no Que no es la misma sala Ok No, no era la misma sala No, no, no No era de Yabu esto Que me estaba devolviendo Era otra sala Y tenía que recoger otra llave Ok, no puedo entrar ahí Acá, sí Perfecto Se traspasa simplemente O sea, ahora me convertí en fantasma Yo que traspaso Wow, miren esta puerta Las texturas del juego La verdad que son... Son hermosas, ¿eh? Me encantan las texturas ¿Qué pedo contigo? Corre Yo me fui rápido No mames, no Ay, no Música de fondo Seguramente me sigue el tipo ese Hijo de perra ¿Pero cómo? A ver Yo me voy Yo me voy No lo vi, pero yo me voy Seguramente me está persiguiendo ese tipo, ¿verdad? Hasta que se vaya la música de fondo Esto ya me lo conozco Ya es muy predecible Ok Prefería que me... Que me siga la chica, ¿eh? Gracias O ninguno Pero bueno Antes que el tipo este raro Pero pues bueno A ver, vamos por acá Una barandilla por ahí cerrando el camino Y... Oh, no Sigue la música Pensé, hostia, ¿paró? No, ¿qué va a parar? 320 cuartos, ¿vale? Hasta el 400 no paro, ¿eh? Vale, con los cuadros esos, tío Joder Joder, el mal rollo a tope, ¿no? Sí, tiene lugares de mal rollo el juego Pero pues mezcla... Es una mezcla de ternura y miedo, ¿no? El juego Bueno, eso ya, pues... Pues ya todos lo saben, ¿no? A esta altura, hostia Pero sí tiene lugares de bastante mal rollo, ¿eh? Eso sí A ver, vamos a ver Como el tipo ese... Es que no... Es que no me olvido de... Joder, el tipo ese que salió hace rato Joder, que me asustó el tío, ¿eh? Se vino así de la nada Hacia mí Y la verdad que fue cabrón, ¿eh? Joder, tío Eso sí que fue lo más sobresaltante hasta ahora No sé por qué me imaginaba Que podría salir aquí Donde están las barandillas Hay que desconfiar, ¿eh? Que te puedan salir ahí las cositas tiernas, ¿eh? Donde están las barandillas es para desconfiar Así que eso ya lo tienen claro, ¿verdad? Pues bueno, a ver 332 Vale Vamos Bastantes cuartos ya Una nota Uy Tengo miedo a veces de girarme Y que aparezca algún sujeto por ahí, ¿no? Pero ahorita ya paró la música de fondo Nada más escucho un sonido Pero ya la música paró Y eso significa que no me persigue nadie Lo veo Pero pues bueno Vamos a ver Pasamos por acá Unas celdas Y bueno Estamos por llegar al cuarto 350 Donde podemos salir otra vez Y pues bueno Vamos allá Ok El juego la verdad que me está encantando mucho Muy bueno Las texturas sobre todo están excelentes Pero el juego es muy bueno la verdad Es muy entretenido Así que pues yo con gusto aquí grabándolo, ¿no? La verdad que estoy contento de De hacerlo hasta el final, ¿no? No haberlo dejado simplemente en edición ¡Random! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pedo contigo, esqueletín? A ver Vamos a entrar por acá ya Vamos a hacer la corta Lo vamos a investigar más por allá Como quiera Entramos a cualquier puerta Y seguimos avanzando de cuartos Así que no hay pedos Y pues bueno Pasamos por acá Otro cuarto completado ¡Oh, no! Ya se debían, ¿eh? Ya se debían poner estos cuartos Vamos por el medio No, es por el medio Derecha Pero, pero tío ¿Será posible? ¿Será posible que siempre la tercera? O sea, de tres intentos El último siempre es el que vale, ¿verdad? A ver, ahorita será Derecha ¡China tu madre! Izquierda otra vez ¡Ándale! ¡Oh! Derecha Izquierda Izquierda Centro Izquierda ¡Oh! Perfecto Ok, ya está Vale, muy bien Pasamos y Ya se debían poner uno de esos cuartos No, no, llevan tanto tiempo Pero, eh Prefiero andar pasando más rápido, ¿no? Como ahorita, por ejemplo Eh Estoy en el cuarto 350 ¡Qué pedo! ¿What? Eh, ¿por qué no me dejó salvar? ¿Pero qué pasa, tío? Y este Bueno, no sé Cuadro feo Pero, a ver Tío, que cuadro no es feo Tú no entiendes el arte No, pero digo de De mal rollo, tío ¡Ay, Dios, tío! ¡Ay, Dios! Otra vez se puso rojo Joder, tío ¿Pero qué se oye? Se escucha como que alguien se está ahogando, tío Como que tiene la garganta toda reventada, tío Joder No sé ¿Me entienden, verdad? Espero que sí Bueno A ver Pasamos Joder, se puso escalofriante, eh Vale Hay como una especie de niebla que me Nubla un poco la visión Joder, cuando se pone así todo rojo, tío Cuando se pone así ¡Me da un mal rollo que flipas! ¡Ay, chaval! Pero Serán mamones ¿Cómo es posible que yo Iba a esquivar a A ese tipo? O O tipa, no sé qué haya sido Me vale madres ¡Ay, ay, quítate! A ver ¿Cómo es posible que yo La esquivara? Bueno, a lo mejor si me corría más hacia la izquierda La esquivaba, pero Hombre Pues eso tenía que haber tenido previsto ya ¡Ay, mierda! ¿Por qué se pone así? Tan Pendejo esto Se pone pendejo, sí La nueva La nueva definición que le doy ¡Ay, por este lado no es! ¡Chinga tu madre! Joder Encima el sonido de fondo Tío Esto es mal rollo a tope La niebla que me nubla la vista Esto rojo El sonido de fondo ¡Oh, y barandillas! Ok, no No salió nadie No salió ni una cosita tierna ahí Pero cuando se pone rojo así La verdad que es muy feo Me da un mal rollo que flipas Sobre todo si te sale un tipo ahí raro Ok, salió una cosita tierna Pero La pasé totalmente desapercibida ¡Lol! ¡Ay! Tú no tanto ¡Sabrón! Tú no tanto ¡Ay, tío! Ok Cuarto 370 Vamos que llegamos al 400 Ya ¿Cuánto tiempo vamos? Vamos súper rápido Vamos súper requete rápido Menos de 15 minutos llevamos Tengo aquí el cronómetro Y sí, vamos súper rápido, tío Incluso estoy pensando Me dice ¿Hacer hasta el cuarto 450? No lo sé No lo sé Pero me parece muy curioso Que no me dejara salvar en el 350 Que ahorita se extiende de 100 en 100 ¿O qué pedo? Ok Paró el sonido de fondo Vale Uy Quiero pasar rápido estos cuartos grandes Me dan mucho, mucho mal rollo Esto será como un déjà vu Igual que el cuarto ¡No! ¡Me mamaron! ¡Me mamaron! Yo pensé que iba a ser como el otro cuarto Igual a este O casi igual Pero no Este era por la derecha ¡Joder! ¡Me mamaron, eh! Yo por confiarme de que podía ser igual al otro Pero no era Bueno, pasamos por aquí Donde hay ácido y tal Cuarto 377 ¡Uy! ¡Ay, amigo! Bueno No, ese no estuvo tan cabrón ese, eh Vale Vamos ¡Eh! ¡No te pilles! ¿Pero qué pasa? Se queda pillado a veces No sé Es una cosa rara, ¿no? De los controles del juego Ese es como que se queda pillado Es como que Lo que pasa Es cuando abres una puerta Y le sigue dando para adelante Con la W Eh, pues se queda pillado Le tienes que dejar de apretar un momento Y después volver a apretar O sea, abres la puerta Dejas de apretar Y vuelves a apretar Para volver a Avanzar, ¿no? Si lo mantienes apretado Después de abrir la puerta Como que se buguea Es mi teoría, por lo menos No sé Es mi teoría Pero, pues no sé Si sea cierto, ¿no? A ver Vamos a intentar No, pues aquí se siguió moviendo O sea, puede pasar De vez en cuando Entonces No, ven Se sigue moviendo Y lo tenía apretado, eh No lo dejé apretar A la W Pero no Es simplemente Que puede pasar A veces Que se quede ahí Sin moverse No sé Es algo Eh, algo muy curioso, ¿no? Pero no hay que prestarle Mucha atención, hombre No es un error ni nada Es algo simplemente así Que puede pasar, ¿no? O sea, y nada más Algo Pues Sí, sí, mucha Que no, no No preocupa tanto Me refiero A ver, vamos por acá Ya estamos por llegar Al 400 Espero que me deje salvar Ahora sí, tío Espero que me deje salvar Me parece muy raro, ¿no? Que no haya dejado salvar En el cuarto 350 Seguramente ahorita Va a decir en 100, ¿no? O eso creo No lo sé Si va a decir en 100 Pues tendríamos que hacer 200 cuartos En vez de 150 O 100 Pero no 100 saldría demasiado corto Entonces yo creo que hasta 200 Si es que se cumple la teoría Que digo De que va de 100 en 100 ahorita Pues como es la primera vez Que juego el juego Pues, hombre Obviamente no lo sé Pero vamos a ver qué tal A ver si me deja Oh Otra vez estos cuartos En medio Pero ¿Será posible, tío? Que a la primera nunca me sale Izquierda ¿Será que siempre sale izquierda A la primera? Izquierda Pero Pero Es la misma Es la misma que hace rato No No es la misma Cambia la última combinación Derecha Hijo de perra Era por el centro Ok Dos izquierda Y dos el centro Vale Vale Me engañó un poquito Y ahora sí Son cuatro simplemente Es rápido Vamos por acá Y cuarto 400 Ok Ahora sí Que me permite salvar Y pues bueno ¿Cuántos minutos vamos? Ok Yo creo que sí Porque Tengo la duda Yo creo que sí Le vamos a dejar hasta acá Porque tengo la duda Si ahorita va de 100 en 100 Yo creo que es así ¿No? Pues bueno Me lo pondrá en los comentarios Después seguramente Como yo la primera vez Que lo juego Pues no lo sé Pero bueno Ya estamos en el cuarto 400 Ya vamos casi a la mitad del juego Y pues bueno Yo creo que entonces Ahorita va de 100 en 100 Y entonces tendría que hacer Hasta el cuarto 600 Si es que es así ¿No? En la siguiente edición Pero bueno Vamos a salvar Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado mucho Esta nueva edición de Spocky House La tercera parte Y pues bueno Espero la hayan disfrutado muchísimo Uff Me estoy Me estoy poniendo Cada vez ahí Más contento De venir a grabar Spocky House Porque la verdad que está muy bueno Y me la estoy pasando muy bien Eso es lo importante ¿No? Y por supuesto también Que ustedes se la pasen muy bien Con el video También eso pues Lo más importante ¿No? Y pues bueno Recuerda Si te gustó este video No te has suscrito al canal Te recomiendo que te suscribas Y pues bueno Me despido Hasta la siguiente Muchas gracias por ver Y pues bueno Ahí si quieren Me pueden poner en los comentarios Si esto va de 100 en 100 A partir de ahora O simplemente pasó ahorita Que no me dejó grabar En el 350 Pero sigue siendo De 50 en 50 No sé Eso me lo pueden poner En los comentarios Claro Los que hayan jugado este juego antes ¿No? Así que bueno Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video Adiós Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!